A ver si llegan cuán rato a ti, después de 20 años. A ver si llegan cuán rato a ti. 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 Vea si llegan cuán rato a ti. ¡Hala! dos cuadras. Era todo montera. Yo con el que voy a ver el otro. Bueno, preman más ustedes que me van a llevar. Ah, bueno. Eh, ¿cuál le va? Dale, dale. Mirá, no. Mira, aquí, ¿qué fue la zona? Así, mi hermano, esa goya. 25, mira acá, falla. Vendió un negocio, remató. Vendió un negocio porque ya dice que acá la foto de Luminos Peña. Luminos Peña es la empresa de un negocio grande que se le opacó a todos los pequeños. Los negocios pequeños ya no venden más, entonces decidió vender bien. No, maldito, tengo una guajadera, la rubia pequeña con ella. 25 años hasta en un año, en el 92. Y ella se recibió de contadora. Y encontró un estanciero de Salto del Guairá. En una estancia, ella entró como administradora. Y hasta ahora... ¿Está bien allá? Sí, es contadora. Y medio día, no me trabajó. Se va a estar Salto del Guairá. Viene a la sienta, a Cibarlete. Y van a bien, ella la ayudó. Pero así, mi hermana fue la que la llevó acá. Porque ella trabajaba en Albertín, mi mamá era vendedora. Entonces mi mamá se enamoró de ella y la llevó a ver allá. Mi mamá la que tenía cuando se tomó fuera de la plata, ella la llevó allá. Y al primer tiempo mi hermana fue bancada, todo. Pero ella empezó a estudiar en la facultad. Sí, bien. A ver, estudió, ¿verdad? Y ahí se recibió de contadora. Y cuando mi hermana empezó a irse a Tique, ella, con su producción contadora, empezó a ganar. Entonces, empezó a retribuirle a mi hermana y a ayudarle también en las malagras. Y, claro, ¿qué se dio? Para ella se ayuda cuando era uno a los dos. Y se hizo una casa linda, compraron una casita. Y construyeron todo linda, o sea, todo bien nueva. Y estaban allí. Ella trabajó con la mamá de Adela. La mamá de Adela. Y ella vende, vende todo, ahora así, material eléctrico por... ¿Internet? Por, no, recorrer Encarnación, Pedro Juan, Concepción. Trabaja con un brasilero. Un brasilero se armó grande en Ciudad Letra. Impacto de Electricidad se llama el negocio. Es con el artículo. Pasó Ciudad Letra y armó una empresa gran. Y era amigo de mi hermana de hace 20 años. Le dio trabajo como vendedora. Vendiendo de mis productos y te pago el tanto por ciento. Y recorre ella así en un vehículo que le pone la empresa, le da combustible, le da todo. Y gana, y gana. Sala de todo. Casi estar en quiebra, ganan 6, 7 palos mensuales. En venta nomás recorriendo, está bien. Y él suele venir acá, una galmejiana, Asunción, a venderla a mí. Y ella quiere vender la casa. Y mamá no quiere decir, ¿qué es que sí venden? Tenemos que irnos a... Y eso. A veces pudo decirle, ¡ah, qué pocha! Y papá, madre, tiene 73 años. Está lleno, se recorran a Dios. Y él como eso, pues, no, ya. Y hermana, mamá mismo, eso, en realidad está corran, es impulsiva, ¿verdad? Y quiere ir a hacer... Ahora le puso un cartel ya, por la casa. Se vende. Y su número del celular. Papá vio. Al llegar del centro, le dio el cartel. Y él fue sufrir el corazón. Sí, ya le dio la puntada ahí. Le subió toda la presión. Le dijo, mamá, sacó otra de mamá de... Dios, cairó a mi hermana, porque él le quería vender, le quiere efectivizar, pues. Y danos después para irnos en Ñambú, o en... Perdón, ya no... Es que no está barato tampoco en Ñambú, en... Y él dice eso. A no ser que viendan allá y compren una casa que no me haré. Por acá cerca, eh. Pero mamá, no, que ya está habituada ahí. Y papá también no queda nada. Entonces, otra vez así estamos. Ahora que se va a construir la facultad al lado, no sé, queremos poner librería, que es fotocopiadora. Es un tarra, es un tarra para los alumnos. Y el salón de al lado alquilamos a la agencia de periódicos. La agencia de periódicos que estaba al lado de Sculptor. El gimnasio ahí pasando la municipalidad estaba en la agencia de periódicos. Se mudó y un millón y medio le cobramos. Un millón y medio para pagar luz, agua, etc. Y ahora para diciembre tiene que terminar la UPA. Cinco pisos grandes. Este que tiene muchas sucursales, tiene una facultad grande. Y... ¿Qué pusiste allá? Yo tengo una empresa que vende cursos y equipos para mezclar. ¿Qué pasó en el país? 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 ¿No perdiste la habilidad por el español? ¿Qué pasó en el país? No, hay. ¿Pero es más fácil hablar el portugués porque la señora es español, no? No, no. A la Lulí soy yo. Ah, mira, ¿cómo? ¿Madrid? Mi abuela. Su abuela era su abuela. Ah, mira, qué va. ¿No te llegaste a ir a Prodigyán, ¿verdad? ¿Europa? No. ¿No, verdad? ¿Te quedaste? ¿Quién sabe ahora? Después que mi mamá ahora descansó, pretendo de repente el año que viene hacer unos viajes. Para allá. Un turbito que allá puede hacer, allá puede Europa, todos los países son todos chicos. Tengo una hermana que vive en Cádiz. ¿En Cádiz? De parte de mi papá. Ah, mira vos. ¿Santa Cruz? No. ¿Cuál? No. De parte de mi papá de Brasil. Ah, de... ¿De hecho de él? Sí. ¿De una Gira Gira? Mira. Y ahí era que vos te fuiste, ¿te acuerdas que yo te quedaste en la Estonia? Ajá. Y eso se acordó hace poco, hace 15 minutos, era el que dije. Después que viajé hacia allá, ¿verdad? Sí. ¿Vos te quedaste una noche a la Gira Gira? Sí. ¿Cuál era la Gira 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 Gira? ¿Cuál era la Gira 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 Gira? ¿Cuál era la Gira 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 Gira? ¿No viste que te envié? Encontré un video. Sí. En la cancha de basquio. O estaba en la gradería. Al engaño. Estaba con Lorena. Con Lorena. Increre, yo estoy revisando así, porque tenemos más de unos ciento que hacer. Fita. Fita, ¿verdad? Fita. Fita viachisis. Sí. Raga ese, ¿eh? Y puse, ese partido era... Ah, ¿por qué te partió? Vasco y lleno, ¿verdad? ¿Ahora lo que era? Es que él colocó no... Tiene una fita, y tiene un jogo, y estaba él y una amiga, que era modelo, ¿eh? Y ahí nos filmaron a gente lá, y él me pasó. ¡Ay! ¡Vítenme! Y ese fue en noviembre del 94, imagínate vos. Hace 22 años. Juan, si ya reconociste de Coráterra. Entonces fueron... Sí, cuando esos te salían mucho. Sí. Y ese fue un torneo que se jugó acá. Y él me recuerda... Y en la época, tía, aquí yo era así, yo andaba y tenía mucha amizad, ¿no? Ahí... Eran todos mis fans. Ahí a mi abuela, me enamoraba un amigo de él, o David Apenecre. Entonces ahí salía Gabriela, él y yo, y nosotros todos juntos, de aquella amizad. Pero era más enamoradilla de la época de la escuela. La escuela, ¿no? Yo contaba que en aquel momento la discoteca era la mayor de Caracol. Ahí tenía la mayor barra aquí, que era Caracol Club. Y a gente pegaba un ônibus. Un ônibus. Y todo mundo. Ótia. Y lá só entrava com cartón vício. Claro. Lá era... Só muy poca gente que se iba a... Só exclusivo. E ahí fue él y el David conmigo. Y yo era una época, tipo, medio conocida, ¿no? Porque yo andaba con las personas conocidas. Ahí a gente, un ônibus, una fila, una fila. Y todo el mundo, solo de carrón. Solo de carrón. Ahí yo le dije para el fulano, ¿no? El fulano del ciclano está conmigo. Falei, sabe? Que se entra assim. Lá no ciclano está conmigo. Aí o cara abriu. Aí nós entrou. E aquela fila de�pão para entrar. E a gente passou tudo na frente. Y esse que diz que ele não esquece. Esse dia que eu fiz isso. a gente de ônibus y cuando terminaba la gente vinía a pé gustaba aquella vez que el David tocó en un alto y sacó en un árbol y a gente era todo doidio y ese mi amigo era doidio David ahí los carros en esa boate era un club muy famoso y ese nuestro amigo pasó un carro devagar y subió en el capó contarle que el dueño de Caracol está preso ahora porque evite la FIFA ahí un cara pegó y tiró una arma y todos teníamos 16, 17 todo novinho todo muy gracia era un hombre grande era un hombre que estaba dentro del carro y otro un hombre ahí ahí salíamos todo mundo a pé volcábamos después ya cuando ya tuve la camioneta en la carrocería todo este corazón ahí él pegaba la camioneta del par y todo el mundo salía ó, a gente fazíamos así do Caracol iba para el boate después iba para otra en aquella época mi mamá comenzó a dejar Gabriela salir conmigo yo tenía 17, 16 Gabriela solo tenía 14 y ella estaba doidinha para salir nosotras nosotras festejamos el 15 de Gabriela en el quinto centenario y era así un grupo pero piensa aquella pizzería de mi mamá enchía de moleques aquí ve como era hoy aquí era poco y la pizzería tenía muchísima gente grande sí éxito de tu padre era y ahora no le vi todavía vi no le vi hace mucho no le viste más a la no le vi más sí guampa sí voy a cargar acá guaraní no hablamos para ti no hablamos guaraní ¿eh? ¿qué estamos bien? ¿qué estamos bien? ¿qué estamos bien? descansa descansa ya abuela descansa descansa hola ya descansa un año ¿verdad? un poquito hace un mes era que yo vine un mes un mes un poquito y bueno descansa ya descansa que eso te le di le di a ver un mes y yo vine ¿verdad? después me contestaba además dije por ahí no vino no vino dije no apuraba y se olvidó de contestar me he visto acá en el mes no me enseñó lo que yo te sé la que también gané Radio Mil en febrero yo le entrevisté le agarré a Lorena no después le hice me grabé todo buena onda y después le dije mira yo te conozco del 94 ¿a dónde? ¿a dónde? ¿a dónde? ¿a dónde? no había una peluquería abajo arriba estaba ella ¿verdad? porque tu papá me dijo acá el tío tenía otra casa sí primero ella vivió acá en esa estira y después ella vivió allá y yo vivía acá y allá no tenía ni ropa yo tenía prestaba mi ropa mi papá vendía ropa allá en te verás que mi papá vendía ropa allá en Minas entonces ahí venía y a la vía y prestaba todo de mí sí ella con la ayuda mucho después fue en Ángel ¿verdad? y después ella estuvo mucho tiempo después estuvo con Lidia Arias se llama el dueño de Garden Automotores que tiene ciudadelete la corredora con él estuvo mucho tiempo después estuvo se hizo una casa linda acá en Sembare yo conozco Marisol Marisol este fue hoy Marisol Aguilera ella la que no le di yo vivía siempre acá siempre acá ella se fue a visitarnos y yo le dije después le comence a contar ah mira sí hace tiempo que no sé nada ella me dijo no sé si me volvió nomás no quería nomás me dijo nomás sí no hace tiempo que no pero ya hace en este 2000 o sea en este nuevo siglo ya cuando ¿quién era el contacto la gente? por feo no nunca le oí la verdad no la gente sube un día en la cabeza pues también claro y mucha gente se olvida otra gente después qué sé yo se le pasa y como tiene nueva amistad ella claro se concentra en ese nuevo grupo de amistad yo por ejemplo yo entré en el 2001 empecé a ser cronista de radio sí cronista deportivo ¿dónde fui? ¿sabés dónde me fui a cobrir? Paraguay, Brasil en un gremio estadio del gremio en Porto Alegre ese igual enorme había sido pensé que iba a ser como fue de Iguazú Porto Alegre Paraná de Iguazú llegamos ese es Río Grande o Sur no Río Grande Río Grande Sur y Porto Alegre yo me fui a Curitiba ese un día Curitiba también Paraná y me fui al estadio del gremio de Porto Alegre en lo que es Porto Alegre es una ciudad como San Pablo yo pensé que iba a ser chico como Fos llegamos a Porto Alegre y te vas a perder ahí nos fuimos ¿y cuál se ganaba esa ciudad verdad? enorme fuera de tu señalización se van a manejar 25 horas llegamos en un colectivo nos fuimos 25 horas y perdió Paraguay ese partido con Brasil ese fue el partido que al terminar el partido Chilaber le escupió a Roberto Carlos Roberto Carlos era el peladito de Brasil y Roberto Carlos al terminar le dijo José Paraguayo te ganamos indio indio paraguayo y eso le molestó a Chilaber y Chilaber le escupió en la cara y después al final dijo Chilaber ¿por qué le escupiste a Roberto Carlos? porque me dijo indio encima mira quién me dice indio como si fuera de Rubio de Rubio y usted que Roberto Carlos era morexito los primeros habitantes de Brasil claro y eso también después colonizó los portugueses y eso también dijo Chilaber un ignorante un burro Roberto Carlos y ese partido estuve ahí y después Curitiba eso conocí ya camino a Camboriú Camboriú no te fuiste no Palneario Santa Catarina ya te quedas lejos no me estiras yo quiero conocer Puerto Ligaliñas ¿eso es donde quedaste? Puerto Ligaliñas mi hermana lo que se fue a Río Río de Janeiro porque Adela quería irse a conocer y se fueron y Campo Grande he visto que está curso de ¿qué me decís que haces? curso de mecánica no sí mecánica automotiva eh Pernambuco Puerto Ligaliñas ah Pernambuco oh ah Mirabó que lindo ese estado de Pernambuco en Pernambuco Puerto Ligaliñas ese que yo quiero conocer yo vení en colectivo yo vení en colectivo ahora pero yo vine en auto y después volví ya estaba muy cansada para volver ¿qué auto vení? vine en un sandero estepeway ah estepeway pero no es automático es mecánico ahí y Nasta o Nasta ¿tú ¿tú qué tal? ¿tú buena onda? buena onda ella vino también conmigo pero ahí ahora ahora vino no ella vino estos días ¿verdad? ahí nosotros volvimos el miércoles el miércoles no fue el viernes el viernes mamá falleció y el viernes salimos allá otra vez este poco pelo que tenemos mira a ver va a pintar la cana ¿te pinta? hay que pintar hacer unas luces ¿eh? las luces hola ¿qué tal? ella es amiga de mis sonidos no y suelo escuchar pues en este viste que este grabador y suelo grabar acá temas y ¿cómo es? el viste que está en YouTube todo ahora Brasil de los 100 de eso morena tropical te veo ahí todo me imagino bueno ya no escuchan ahora retro Brasil Brasil eso Galcota eso ya yo yo escucho de vez en cuando a mí me gusta Rita Lee es porque Brasil siempre le cuida a sus artistas y siempre hacen conciertos este Roberto cuando hace los conciertos de navidad hacen reo lobo siempre pasa voy a mostrar acá mi empresa el año que viene en diciembre por ahí yo voy a comenzar a hacer más lucros tenés que aquí cuando yo abrí la empresa ah mira un poco Ivaca Ivaca ¿qué nombre tiene? Ivacar Ivacar los equipos que yo vendo ah mira este es mi profesor yo le contrato a él y él da el curso la voz ¿cómo le parece a tu mamá?